Es que para mí no hay duda, R7 y Zuruza Infinity deben estar en la siguiente fase. Ahora José O, es tu momento de unir, ahí estamos. Salió, vamos pongan el tema de Rocky, que empieza a sonar y es el que por fin lo consiguió, pero no va a caer, Dios mío, no te lo puedo creer, White Lotus lo que juega, y el equipo que lo hace vivir a como de nuevo. Furious y Azules se juegan la vida este fin de semana, o clasifican al Pentágono o se van directo a promo relegación, no hay más. A ver, puede hacer algo, no le queda maná, se va a llevar también ese asesinato, él lo sale persiguiendo con toda la furia, los chicos de Furious salen de entradas de los dos jugadores de Azules, da media vuelta, crece un Dios mío, este tiene daño, este tiene daño de sobra, no perdona. ¡Wow! Críticos para ti, para mí, para todo el mundo. ¡No se sopa! ¡No se sopa! ¡No se sopa! ¡No se sopa!